Oiga, a don Oscar Ramos le cayeron pero en pandilla algunos sectores poniendo en duda su capacidad profesional para estar al frente de la vocería presidencial, pero esta información la recibí temprano en la mañana, él no va a ser vocero presidencial, propiamente dicho como se acostumbraba a ver antes, no en este gobierno, porque este gobierno no le ponga aplauso a lo que voy a decir porque no merece aplauso en el tema de comunicaciones, él tiene la oportunidad de reinventar un cargo y don Nito Cortizo se buscó una figura joven con experiencia administrativa de éxito, con capacidad gerencial de éxito en materia de comunicación, que es algo que usted no le puede negar a Protesa S.A., hombre, una empresa que tiene 40 años de presencia a través de un programa como Lo Mejor del Boxeo y donde mínimo usted tiene que saber estrategia para ser un comentarista, pero más allá, pero más allá, usted le puso, vaya, tiene un amigo o una amiga ahí adentro, don Oscar Ramos Girón, porque no solamente es cuestión de gerenciar una empresa sino hacerlo con éxito, me decía en la entrevista ayer el señor Juan Carlos Tapia, que si fue por él fuera, Oscar no estaría allí, su recomendación no, hombre, porque es un hombre de éxito en el sector privado, no solamente en Protesa sino estando al frente o siendo piedra angular en otras empresas como Nación Suchi, entre otras en las que se desempeña y deja su impronta, y esto lo adelanté en la entrevista con el señor Doings, algo que me llamó la atención es que hizo algo que hace rato no veía en un vocero presidencial o en alguien encargado de Secretaría de Prensa de la Presidencia, y es que ayer se tomó el detalle de llamar, no de escribirte una cadena o ni siquiera escribirte una cadena, ignorar a los periodistas, sino que se toma el trabajo de llamar y ponerse a las órdenes, eso no lo hace cualquiera, eso habla de sentido de servicio, así que por lo menos un paso en la dirección correcta. Ahí nos habló un poquito de la agenda que va a desarrollar estos primeros días, de los tropiezos que está teniendo en estos primeros días para enterarse de cómo está el área de donde se va a encargar, pero como no me dio autorización, aunque no hay off the record, cuando hablas con un periodista yo sí quiero respetar algunas cosas que me dijo y que no les comento, pero me parece que es un buen inicio y el deseo, no por él nada más, sino por el país, que esa secretaría tenga éxito. Y hasta donde tengo entendido la reestructuración implica, o si no entendí mal, él va a estar gerenciando la comunicación estratégica del Estado y que entonces habrá los voceros presidenciales y así también en cada ministerio. Es lo que entendí de este nuevo esquema de comunicación. El hecho de que haya sido un desastre este gobierno que se va en el tema de comunicación es una oportunidad de reinventar ese cargo. ¿Esta es la salida? Bueno, es una historia que está por escribirse. Por lo menos dice don Juan Carlos que él le va a dar su coscorrón, su cafá, lo va a criticar cuando el señor Ramos se equivoque. Eso también habrá que verlo, es otra historia que está por escribirse. Pero en fin, le dejo esa información privilegiada y le paso a otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente bochinche? Ah, oiga, ayer, me hubiera puesto caras de los reelectos porque allí, en el, mire, le voy a decir dónde, en los años locos, ayer al mediodía, ahí estaba el doctor Fernando Carrillo, la presidenta de la Asamblea, la presidenta saliente Yanivel Ábrego. En fin, había un grupo de diputados, Cambio Democrático. Y ahí, esta era la brevocas de la reunión que la bancada tendrá hoy. Y hoy, los 18 miembros de la bancada Cambio Democrático, 18 de la próxima asamblea, están debatiendo a quién van a apoyar. Y mi fuente me dijo que la mayoría, la mayoría de la bancada CD se inclina por, aquí voy a hacer la pausa, como lo de los presentadores del concurso de belleza, ¿no? Y el ganador es... Roberto Ábrego. Eso es lo que me dijo mi fuente de esa bancada Cambio Democrático. Hoy lo están decidiendo, lo que sí no me dijo es dónde. Ni yo le pregunté, mire, no le pregunté dónde es la reunión hoy, pero hoy se reúnen y estarán decidiendo a quién le darán el voto. Lo cierto es que se van a reunir antes que la bancada del PRD, que esta semana está por reunirse. Y ya veremos qué es lo que deciden. Se lo dejo hasta allí. El almuerzo de ayer en los años locos de Cambio Democrático fue simplemente el abreboca. El plato fuerte viene hoy, cuando nos digan a quién van a apoyar. Pero en fin, avanzamos. Esto hay que destacarlo. El señor Laurentino Nito Cortizo se reunió con la Asociación Bancaria ayer y los mensajes que salieron de ahí son positivos. No solamente por la carta que envió el Ciri. Bien, un aplauso. Porque cuando usted empieza a mirar cifras y plata, eso pone nerviosa a la gente. Que le digan, oye, el país no anda bien, habrá plata, no habrá plata, no sabemos qué tamaño es el hueco. Eso pone nerviosa a la gente. Pero cuando un banco como el Citi le dice, contamos, cuente con nosotros, nosotros contamos con usted también, eso envía un mensaje positivo y de tranquilidad. Y de allí, lo que también, que fue bien acogida por parte de la banca, el mensaje que llevó el presidente electo, eso también hay que destacarlo en medio de toda esta incertidumbre, porque el estar en la lista gris, preocupa. Preocupa, porque nosotros hemos pagado caro eso de estar en las listas grises. Pero que ellos hayan dicho, mire, lo hicimos así y estamos dispuestos a hacer más, es un mensaje en la dirección correcta para el país. Y alguien que estuvo ahí dentro y tiene por qué saberlo, me dijo que la señora Chinchilla no salió porque sí. Que nadie se lanza así, faltando tres días, y cerquita de la orilla, y que estás llegando a la orilla, y que no, yo no sigo. No, 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 no. Quédese con este nombre, Superintendencia de Bancos. Parece que el salto tiene que ver con una intención relacionada con la Superintendencia de Bancos. Le insisto, una fuente que tiene por qué saberlo, que esto no fue de me voy porque me voy. Se lo dejo hasta ahí, ya veremos lo que pasa, porque esa es otra historia que está por escribirse. Cerramos aquí, y a propósito de historia, si hay algo que nos debe llenar de, no sé, de orgullo, de emoción, es ser parte de estos 500 años que está celebrando nuestra historia, nuestra histórica ciudad de Panamá. Tenemos una pausa, y al regresar vamos a hablar de algo, de un concurso. ¿Es concurso esto? No, es un app, concurso. ¿Gana? ¿Qué sé yo? Bueno, ya lo sabrá usted. Tiene que ver con selfies, tiene que ver con visitar y conocer más la ciudad de Panamá. Usted pendiente nada más, será en breve. Mientras tanto, le recuerdo que los bochinches, usted puede tenerlos como siempre a través de... Está en Video On Demand. Usted lo puede ver cuando quiera, en todas nuestras plataformas, YouTube, Spotify, en fin, en podcast. Ahí están los bochinches para que usted se entere. De los que no sabían lo de la superintendencia bancaria, ahí está, se lo dejamos como un datito de algo que en las próximas horas puede estar haciendo noticias. Pendientes nada más. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.